hola amigos y amigas como están que tengan un día espectacular maravilloso no sé si recuerdan una chica que hizo unos fanfics en mi canal de una historia del lobo de un lobito de steer con el lobo pues creo que el steer se transformaba en un lobo creo que era así la cosa pero estaba enamorado de candy creo que era un steer fic algo así no no eran terrifique era sobre que terry como que se volvía a hombre lobo por las noches creo que era así la cosa entonces es que ya hizo dos historias hizo la historia de steel y la historia de terry pero no las puedo concretar al final es lo que te yo quería contar qué le acabo de dar esa vaina que llaman el bicho la cuestión está el corona o de kobe 19 entonces yo que si pudieran unir las fuerzas y sean entre todos ustedes una oración para que salga bien porque es una persona joven tiene 30 años y le dio mi más positivo que hace una persona cuando cuando las expectativas de vida pues imagínense quedan hechas pedazos con una noticia como esas dios es muy grande y él es el único que puede dios es el único es tan poderoso que él es el único que que sabe la hora y el momento ni siquiera jesús es dios todopoderoso que él es el que sabe y bueno según yo mis mis creencias tiene sus intermediaciones le pueden pedir a la virgen le pueden pedir a jesucristo o le pueden pedir a dios con toda la fe y si así las cosas no son exactamente llegadas por el espíritu santo entonces que sea una cuestión energética donde le mandemos a esas personas de energía positiva deseándoles lo mejor la chica se llama maría yo sé que maría es un estereotipo de nombre pero para las que escucharon el fic van a encontrar que quien es la persona no las personas si recuerdan a quien escucharon en esta historia del lobito no entonces hacer una relación por ella y bueno no debería decirlo porque eso me mete en problemas pero se llama maría eugenia si le pueden decir a maría eugenia le pueden desear lo mejor y le pueden pedir a dios con fe para que se mejore porque la noticia se la entregaron hoy y ella está devastada a ver que con qué medicamento yo le digo que tranquila que ánimo que pa'lante ella es una mujer fuerte hecha pa'lante y todas las cosas pero pero esto como se manifiesta de diversas maneras en todas las personas somos organismos diferentes hay quienes tienen un nivel de resistencia de soporte de adaptación y bueno quiero decir una cosa con respecto a una cosa brutal lo que voy a decir con respecto a la gente que le han pasado cosas y a toda la gente que hemos perdido yo sé que yo sé que si la gente no trabaja no come y la necesidad de eso de supervivencia es más importante con respecto a cualquier adversidad que se venga en el camino ya tenemos este problema que es este bicho y ya lleva prácticamente dos años pese a ir mejorando si ha ido mejorando en ciertos sentidos en otros aspectos por ejemplo la vacuna, el antivirus se están implementando todas las campañas muy bajitas la gente sigue teniendo en su conciencia problemas como para tomar este camino con algunos con el concepto idiota de el anticristo y bobadas de esas que son estupideces están haciendo vacunar a las personas que se dedican a la formación académica a los maestros, a los profesores a todas las personas que se dedican a impartir clases el trabajo se ha llevado de manera virtual para algunas personas y ha sido un cambio de vida pues viene hasta muy práctico para muchas personas porque aprovechan las oportunidades pero hay otros quienes tienen que estar de manera presencial y a esas personas por ejemplo a la gente del sector de la salud se les está aplicando la inyección sí o sí para que estén inmunes hay que esperar a que el cuerpo reciba la inmunidad necesaria y ya después bueno, tratar de más o menos estar en sociedad pero seguir con los mismos mecanismos de defensa de siempre cubrebocas los aceites el alcohol todo lo necesario y listo eso no se puede obviar hay un aspecto importante que yo no me gusta y es un concepto que llamamos covidiotas covidiotas es una persona que sabe que estamos en una situación de riesgo que es una historia es un suceso histórico que nos sucede a nosotros no lo vamos a obviar nos tocó vivir esta experiencia ya la gente que vivió la peste negra y cosas de esas bueno, ya hoy en día no hay nadie que lo pueda contar yo le pregunté a algunas personas de mi familia que se han vivido algo similar y bueno, teniendo harta edad unas personas de 70, 80 70, 80 años de edad más o menos incluso hasta 90 le pregunté gracias a Dios todavía viven me pregunté oye ¿viviste algo similar? lo único que vivieron así como como súper súper fuera de lugar fue la cuestión de la varicela la viruela sarampión creo que el sarampión es un concepto más más universal y entonces eso era lo único igual se consiguió la vacuna y demás y hay casos donde todo se sigue presentando pero eso era los efectos adversos en el cuerpo eran más impresionantes menos mal que hoy en día pues hay una inyección y demás y una vacuna contra eso y ahorita le dan a ella noticias como estas pero es impresionante que los covidiotas saben que estamos en una situación de riesgo y siguen haciendo sus fiestitas sus comidas sus reuniones les van a la playa disfrutan de claro de las fiestas y todo cuando en el momento en el momento miren ustedes se aguantan un poquito más y van a poder disfrutar muchísimos años más todo lo que quieran con sus seres queridos hay países donde pese de fuera de mermar la situación se ha complicado más no estoy seguro si es Brasil o que país pero los casos eran impresionantes México estaba mejor porque México ya estaba llegando a naranja a verde a amarillo en algunos estados bastantes en cambio ellos estaban echando para atrás estaban echando otra vez naranja rojo naranja rojo y las cifras impresionantes y las cifras que hubieron el mes pasado en Estados Unidos por ejemplo el fin de semana murieron 60 mil personas el fin de semana solo un fin de semana y fue el mes pasado y lo que pasa es que la gente no sigue no toma las medidas y siguen haciendo fiestas en eventos y cosas y los artistas pues es que eso viven yo creo que no han sido suficientemente prácticos los artistas no han sido artistas en ese aspecto no han sido lo suficientemente audaces inteligentes como para tomar otra medida y representar lo que es su trabajo y entonces vuelven a hacer aglomeraciones y es lo que está mal ya se me va a descargar el celular cosas de la vida se pudieron hacer una oración a esta chica se llama María Eugenia y no solamente ser egoístas y fuera de ella hacer una oracióncita por toda la gente del planeta tierra de pronto yo sé que este video lo ven 40 personas 30, 20 10 pero a esas 10 personas muchísimas gracias Dios las bendiga yo bueno eso es muchísimas gracias Dios las bendiga yo con el mayor de los respetos este video no va a estar monetizado pese a que lo mío no es significativo que yo no me llevo nada se ha demostrado pero por el respeto va a estar así bienvenido sean he tratado de obviar los nombres para que el video no sea censurado pero le pueden echar un poquito de fortaleza a toda esta gente que está así oración y nada ser conscientes y por el voz a voz decir bueno mirad no estamos en momentos para bajar la guardia tenemos que cuidarnos no es el momento para andar pensando en la playa que cae quien no desearía pero no es el momento por más medidas que se tomen un país como por ejemplo Colombia está difícil la cosa si lo comparamos con México pues México es más grande que Colombia se lo lleva en muchos aspectos pero la gente de Colombia es muy terca que por ese lado me consta el mexicano también las playas llenas hace poquito en Puerto Vallarta que se les puede decir y el peor concepto es que dicen no pues es que es culpa del estado es culpa del gobierno que quiere impedir que sigamos teniendo hijos porque tener hijos es mi pasión no muchachos bueno ya se me descarga el celular les encargo esta oracióncita de fe de corazón se llama mamá la chica yo sé que va a salir adelante es una persona joven y tiene mucha vida por delante y no es justo igual sea la edad que sea todos valemos muchísimo desde los niños hasta los ancianos todos somos importantes y la vida no 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 se puede catalogar ni valorizar de alguna manera que tú eres o tú tienes o tú vas en qué camino no todos somos iguales esa oracióncita y también por toda la gente del mundo muchísimas gracias lo hacen de corazón no he podido subir vidas porque ya tengo la PC tengo la PC pero no tengo memoria RAM y me cuesta tanto trabajo con una memoria RAM 4 GB no alcanzan para nada se me cuelga el computador de abrir aplicaciones bendiciones les agradezco la oracióncita de corazón Dios mío por favor ayuda a estas personas a que se curen de aquellos esos y otros a esta personita en especial a todos los suscriptores y a todas las personas de esa tierra que eso se va a ir mermando de a poco se va a ir mermando hace poquito aquí en León Guanajuato aquí en este barrio hay una fila enorme como a las 11 de la noche yo no sabía por qué era esa fila tan rara que estaban regalando el día siguiente un pajarito me contó por ahí que eran las filas que estaban haciendo para vacunar a la gente mayor no importa qué concepto sea si vacunar a los jóvenes o a los adultos mayores sea prioridad pero lo importante es hacer algo ya que tomen cualquier medida pero que las tomen y que las hagan ya lo importante es que la gente siga siga dejando ese paradigma ese estigmatismo de no es que vamos a culpar al anticristo vamos a es que se han visto casos que la gente tiene reacciones adversas se aplican esa vaina y a algunas personas les da duro porque el cuerpo todos los organismos somos iguales pero es que la gente también es amarillista porque por ejemplo si se aplica la inyección 10 personas 10 mil de 10 mil personas una sola persona tiene que estar con algún problema o una de cada 500 uno tiene que ser tomar el riesgo y decir bueno vamos a ponérnosla y con eso vamos a tener defensas y y yo voy a ser afortunado de que no esté yo lo que iba a decir fuerte es lo siguiente las personas que hoy en día no están con nosotros y se han ido por esto se han ido por selección natural selección natural significa estar en fiestas conciertos y eventos en aglomeraciones cuando no se ve cuando lo hacen por trabajo es entendible pero cuando lo hacen por diversión muy malo que se han visto videos de los chicos en las fiestas discotecas una semana después en el hospital en tubados y toda la cosa arrepintiéndose ¿para qué? ¿para qué? bueno eso una oracióncita para toda esta gente se cuidan y yo no lo bendiga besos y abrazos y sigamos para adelante y eso no es una mentira eso ya lo sabemos ya ha pasado mucho tiempo ya ha pasado muchísimo tiempo de todo esto entonces al que no le conste que es verdad está en una burbuja lo tienen aquí lo tienen aquí encapsulado ya sea porque es una persona religiosa o porque en verdad es demasiado conspiranoica como para decir es que esto es una mentira no es verdad somos organismos y la materia se transforma no se destruye de alguna manera porque los organismos las mini partículas las moléculas o cualquier individuo desde el inicio desde la era de los seres humanos de los seres vivos siempre han estado ahí como como parásitos como agentes destructivos contra la vida misma atentan a la vida misma entonces eso es natural que pestes y gripas infecciones o lo que queramos catalogar siempre ha existido desde el inicio de los tiempos entonces esto es parte de todo lo que siempre ha existido simplemente hoy en día es una realidad en la que estamos viviendo entonces si pueden hacer esta oracióncita Dios me las bendiga se cuidan y nada muchísimas gracias uno hace lo mejor y todo se vuelve de la mejor manera ustedes sobran bien y actúan bien para por los demás y todo en esta vida se devuelve una oracióncita por toda esta gente por todos los niños que tienen cáncer por toda la gente que está sufriendo del coronavirus por toda la gente que está sufriendo de cualquier otra enfermedad porque no es la misma yo digo que lo peor que le puede pasar a una persona no puede respirar lo siento yo que wow no puede respirar es lo peor que le puede pasar a alguien y no solamente es eso los efectos adversos después de la cuestión porque si dicen que tiene bastantes y no solo eso sino la repercusión psicológica de decir ah no es que eres positiva es tan impactante como el SIDA que te digan eres positivo es tan poderoso como que le digan a uno eres positivo en no sé lo que sea sífilis o no reacidad no se me ocurren que incluso el ERP es que tiene tratamiento pero siguen siendo cosas aberrantes pueden llegar a transformarse en trastornos psicológicos desde ya mucha fortaleza para quienes hayan pasado por situaciones así o estén viviendo o hayan perdido algún familiar ánimo y mucha oración para todas esas personas que lo merecen lo merecen de la mejor manera vale se cuidan bendiciones y si las poquitas personas que están acá ustedes son lo máximo vienen aquí porque yo represento para ustedes mínimamente algo así sea un amigo no me estoy sintiendo más que alguien el príncipe no soy una persona humilde que no tiene nada y ustedes vienen aquí porque son una amistad para mí cuánto desearía yo poder significar para ustedes y poder estar ahí en el momento que ustedes más lo necesiten pero no puedo por lo humilde que soy soy un chico humilde y de corazón tierno la oracióncita muchachos si no creen en Dios entonces por lo menos esa vibra esa energía te deseo lo mejor por esto y esto y esto la chica se llama María Eugenia si le dijeran a ella o le sucediera algo pues a mí me impactaría bastante así como cualquier amigo hace poquito yo no le voy a negar Lupita estaba enferma pero no tenía eso pero si le pasó algo como una especie de pulmonía y la tenían entubada y todas las cosas y ella me habla y dice que más estoy mal así como eres no te preocupes por mí que yo estoy bien bien llevada estaría fue duro para mí también hice oración por ella y todo salió al pelo le llegaron los tanques de gas de oxígeno es que eso y todo le fue saliendo así y al día siguiente le dieron la salida para que vean que Dios también es grande y si no creen en Dios entonces energía positiva verá que todo eso se transmite somos energía somos materia pero somos energía también bendiciones y un gran bien por favor una oracióncita por toda la gente del planeta tierra dejar ese egoísmo y pensar en alguien más por favor ayuda a los chicos que tienen cáncer a la gente que tiene enfermedades venerias a la gente que está pasando a los problemas a los niños que tienen que sufrir vidas miserables ayúdalos lo que a mí más tristeza me da a mí son los niños pequeños yo creo que un niño no tiene por qué venir al mundo a sufrir si la edad más bonita del ser humano debe ser la infancia y bueno nosotros como adultos buscar la manera de que todo se ve y si tienen que hablar intermeditar o llamar a la voz las autoridades háganlo que no les tiemble la mano ni la voz cuando quieran hacer justicia háganla que les va a ir muy bien que la justicia yo digo que es la mejor compensación para el ser humano así le atraiga le acarrea cosas negativas no cualquiera puede cualquiera puede levantar la mano y decir estoy en desacuerdo me parece yo soy una persona injusta y creo que esa no es la manera etcétera etcétera ni defender sus intereses particulares ni personales ni nada cuiden a los suyos y sigan dando lo mejor de sí y bueno ya nos vemos en otros capítulos de Kani Kani así como Kani te rimo Kani Albert ay se me escló el celular Dios mío voy a cortar ay